Hoy estamos en la Ruta Mi Pymes y nos encontramos en Santiago. Fíjense cómo está esto. Síganos y vengan a visitarlos si está cerca de Santiago. Hola, Isura Berús Esteves es mi nombre. Estamos en el stand de la Ruta Mi Pymes. Soy la primera mujer Mi Pymes del país. Por acá estamos, de arte galliás, en nuestra playa Ruta Mi Pymes. Hola, mi nombre es Trayla y estamos aquí en la Ruta Mi Pymes trayendo cosas muy hermosas y aparte de eso, unos bonos súper especiales para las chicas que quieran aprender a hacer bisutería. Hola, mi nombre es Ángela y este es mi stand de la Ruta Mi Pymes. El amor y el respeto siempre presentes. El amor y el respeto siempre presentes. Gracias.